Sobre la muerte de Julián Jaimes, hombre de 56 años de edad, asesinado en su vivienda, ubicada en la vereda Polo Regao, en el corregimiento del centro, el coronel Floridio Cuesta, comandante del primer distrito, indicó que con las informaciones recolectadas adelantan un proceso de investigación. Se nos reporta de un caso nuevamente de sangre en el corregimiento del centro, una persona que estaba en su casa, lo que dice la familia es que casi a nadie atendía, que seguramente llegó alguien conocido a hablar con él, porque en la parte que se encuentra esa persona hay unas sillas, la forma también como se encuentra, hay unas informaciones bastante interesantes por parte de algunos de los familiares de él. Dijo el coronel que aunque el hombre se desempeñaba como comerciante de productos agrícolas, en el pasado habría enfrentado un proceso por desmovilización de un grupo paramilitar, hecho que se le suma para proceder a esclarecer el suceso. Sí es una persona que era muy precavida al recibir personas allá, los vecinos dicen no ha escuchado nada, no sabe nada, pero ya se tienen ciertas informaciones que no puede sumistrar personajes de la misma familia. Al menos un familiar dice que amenazas como tal no le habían hecho, pero sí había una persona sospechosa como que detrás de él. Esa es una persona que en el año 87 había sido procesada por paramilitarismo. De todas maneras, usted sabe que independientemente que estas personas hayan tenido no antecedentes con la justicia, nuestro deber es investigar hasta dar con la captura de estos homicidas. A 32 hacen el número de personas muertas por hechos violentos en lo que va corrido del año 2013 en Barranca Bermeja.